Pregúntale a la noche ¿Se ha visto alguna vez Tus pies abrazándose Y en una misma piel Mi cuerpo es todo tuyo Mi cuerpo es todo tuyo Los islas que se encuentran Entre la niebla Mi amor Yo soy tu hombre Y tu mujer Donde quiera tu Jesús Con ti no estaré ¿Y dónde te encuentres? 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 Por mi vida es tu gracia Por ti no estaré Y no me dejó de ser Y tú no estaré No hay muerte en el mundo Y tú en la paz Estoy en el amor Y tú en la paz 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 Y no me dejó de ser Como piedra solo Y tú en la paz 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 Y tú en la paz